Lo juro, eh, que no tienen el putide. Hostia, Afir, me gusta este mapa. A mí también, tío. Yo me pongo una AK-47, tío. Sí, ya te metes en el papel. Hombre. No, pero mi mejor clase era una AK-47 y la Bicent, tío. Y me la he cambiado por la... ¿Cómo se llamaba? ¿La jamás esta? Pues la AUF, la AUF. No lo pilléis, no lo pilléis. Que no, dice. ¿Dónde estás? Nada, que estaba fumando y no me dio tiempo. Si, es que... Que pa' que he fumado, bro. Pa' que he fumado, que es malo para el corazón. Joder, puta. Hostia, ¿no se lo ha lanzado tú? Pues, ¿sabes qué te digo? También tengo una ascensora, gilipollas. ¡Están pillándolo! ¡Eh! Puto escudo. Hay un puto escudo. Y yo, el otro día estaba con una partida con... Con Yago, tío. Y todo el equipo, todo el puto equipo con escudo. Yo flipando, literal. Y tú le metías un RPG en todo el escudo, ¿sabes qué hacía? Se reía la de ti, tío. Se reía la de ti. El... ¿Has muerto, cabrón? Pues si no, eras tú. Eh, pues... Eh, no lo sé. ¿Qué? ¿Tú qué has visto? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Te cuidas, bravo, que están campeando los... Los ocho, eh. El enemigo tiene dos. No, no, si lo veo, si lo veo, si lo veo, si lo veo, si lo veo... Al hijo puta lo veo. Ahí están los cabrones. Ya lo he visto. He visto ahí un fogonazo. No me ha gustado ver fogonazo. No, no, es que yo no sé si era de amigo o de enemigo. Ahí está la cosa. Pues por aquí, fuera del... Fuera, fuera. Vale, tengo que... Muerto. Uno muerto. Ay, yo miro para arriba porque siempre hay uno campeando arriba. No sé cómo ahora, ¿no? ¡Oh, uno a V! ¡Eh, que ahora estamos en modo normal pero con más daño! ¡Mierda! ¡Hostia, nos pillan B! ¡Nos vamos a pillar to A! ¡Hostia, nos pillan to A! 26-37 perdiendo. Vale, hay personas en A. Voy a A y hay personas visto por aquí polo en A. ¡Trope! Voy a rodearlo. Yo si no me pillan. ¡Oh, se fue lo de Dios! Hostia, no me jodas que no hay ni uno, tío. ¡Ay, por Dios! ¡Ah, mierda! ¿Qué pasó, güey? Es que me han pillado por la izquierda. Voy contigo. Vale. ¿Han lanzado granadas de humo en B? Sí. Si te esperas un momento, lanzo en la puerta. Dios, 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 Dios. Y está el hombre del cubo. No me jodas ni una. No me jodas ni una. ¡Enemigos allí! Ah, la ha muerto. Y me mató. Y me mató. O sea, no sé cómo, me lo han matado en cuantas. No, me jodas que se ha matado de una. ¿A quién? Eh, sí. Oh, hay gente en C. Voy para C, voy para C, voy para C. Yo también. Están pillando C, están pillando C. Estoy subiendo por C, estoy subiendo por C. Vale, me lo cargué, me lo cargué. ¿Solo era uno? Solo era uno, sí. Pensaba que eran más, pero... Pero parece que no. He escuchado pasos, pero era un compañero, creo. Puede ser yo. ¡Yo no soy el enemigo! ¡Sorry! ¿Eh? Es que le pegó un tiro al compañero sin querer. Se ha puesto en medio. Pobre hombre. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¿En la caseta entre C y B? ¡Vamos, ventaja! Entre... Vale, sé cuál dices. ¡Ah! Pues ahí, nosotros le llamamos en la caseta, ¿vale? Vale. La caseta al lado de la cueva. ¡Eh, el tío del escudo, el tío del escudo! Y ten cuidado porque está campe... ¡Ah! Me mató. Ah, habían dos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hijo puta! Pues hay uno campeando con la escopeta. Y el otro campeando con una ametralladora ligera. ¡Ataque a la cueva! Ah, esa que me había matado en la... En la caseta. ¡Claro! Yo solo contaba con uno. ¡Oh! ¡Vamos a ir con el brigo, tío! ¡Bravo, tío! ¡Hostia! Vale. Han puesto un centinela. En... En la casa alta. Vale. Me he cargado el tío del escudo. Vale. Podemos pillar. B está libre por ahora. Al menos en este momento. ¡Censó! Vale. Detrás. Detrás. Por Charlie. ¡Censó! Vale. 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 Voy para allá. Es que hay granada de humo, tío. No veo una verga. ¡Censó! Espera. Vale. Nadie. ¡Eh! Por detrás. En la casa. ¡Ah! Estaba aquí. Estaba aquí el cabrón. Si me ha disparado es de aquí. Tomo alfa, eh. Vale. El enemigo ha solicitado un lanzamiento. Ok. Estamos asegurando... Nooo. En serio, tío. Controlamos alfa. Enemigo a la entrada. Vale. Me la han pillado ya también. Voy para el medio. Copy. Uno muerto. Vale. Estoy contigo, eh. Enemigos tomando Bravo. Perdemos Bravo. A la izquierda. Vale. El alante libre. Hemos perdido, Bravo. ¡Eh! ¡Oh! Vamos. Escucha, me parece que haya rebotado una bala en su cadáver. Y me haya dado a mí. Porque si... Si no... Si no, no sé cómo ha podido darme esa bala que te ha matado a ti. Puede ir un colateral de doble cabeza, tío. No tengo ni idea. Vale, estoy viendo a B. Vale, yo también. Estoy contigo, eh. Lanzo cegadora. No hay nadie. Eh... Hostia, un Wally. Hostia, que me mato. Joder, tío. Estoy tumbado, no me ha visto. ¿Sigo qué? No me ha visto. Sigo tumbado. Que no me ha visto. No. Me has fusilado. Me voy a poner, tío. Hola. Mierda. Mierda. Enemigos en Bravo. Vamos. RPG. Está el escudo, eh. Está el escudo en B. Vale. Es caseta. No, verga. Vale. Joder, me muero, tío. Me muero por verte, mierda. Joder. Pico la B. Ah, que digo. Ah, jaja. Ah, jaja. Ah, jaja. Qué rápido se me ha ido la... Vete. Oye. Sí, qué suena. No me gusta lo que suena. Eh... Hostia, hostia, hostia. Me mato. Hay un helicóptero de la tarde. Venga, Dios. Nos vemos. Hasta luego. Lanzo RPG. Sí. Fuga de combustible. Perfecto. Recuperadlos. ¿Eso es que lo han matado que uno o algo? Creo que sí. O que lo han matado justo cuando está haciendo algo. No sé, la verdad. Ah, hostia. Están en los túneles. Escúchame. Eso... Eso para entrar necesitamos más de dos, eh. Necesitamos... Te digo yo lo que necesitamos... Un RPG. Más de uno. Sí, pues yo me pongo uno. Hijo de puta. Vale, hay un tío campeando alfa. ¿El alfa? Sí. ¡Eh! Me mato. Joder. Cambiamos a C, luego a A, luego a C, tío. Lo respan. Me están volviendo al alfa. A mí también. La verdad. Vale, estoy en B. Copy. ¿Dónde? El escudo y alguien más en B. El escudo y alguien más en B. Ah, le he metido dos tiros, pero ya está. Vale, muerto. ¿Dónde? Vale. En la receta, he matado a uno. Estoy yendo a B. Me han dado los puntos como si hubiese matado a alguien. ¿A quién he matado yo? Vale, muerto otro. He matado a alguien muerto. Pero que lo he matado muerto con mi arma. O sea, no porque se haya caído. No, no. Lo he matado con mi arma. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé cómo hay gente, tío. Que le disparo antes de que me mire. Y en un segundo, ya boom. Me han volado a la cabeza. O sea, le disparo yo antes de que me... De mierda. Co-dee. Venga ya, bro, venga ya. RPG, RPG. Sí, el piqui. Controlamos B. ¿Enemigo ahora? Vamos, Alpha. Al lado de la caseta. Y van G-C. ¡Joder, la caseta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Pues yo el de la caseta me lo cargo ahora. Pero ¿por qué no ha disparado? No hay nadie en caseta ya. Pero va el cabronazo. Alias... El... El... Hijo de puta. Verga chuuu. ¿Pero por qué no dispara, tío? Le voy a disparar y no dispara. El RPG. En plan, hace como el gesto... Baja final, hijo de puta. Este es el que ha dicho, están campeando en alfa. Es de ser rata, tío. 7-21, me cago en la puta. Voy a mirar...